Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, vamos a... no, es buenos días, buenas tardes. Vamos a reforzar otra vez el llover español y hoy que tenemos, como siempre, las tizas. Para la primera noticia vamos a hablar un poco sobre nuestro clima. Ahorita se pone el sol, podemos ver el cielo que tiene el color amarillo, aunque hay esta parte, como una línea que tiene el color naranja, la naranja, ¿no? Este color de naranja y algo que puedo recordarme es que antes, ¿no? Había dicho también que tuvimos un cielo que fue muy parecido con el huevo, ¿no? Pero ahorita algo que puedo recordarme, porque tenemos la naranja allí, y es algo que... es algo como un planeta, ¿no? Como un planeta que aunque no podemos ver bien la forma que generalmente nosotros vemos cuando nosotros hablamos sobre algo como un planeta, ¿no? Y entonces, sin embargo, desde el cielo puedo imaginar, ¿no? Este tipo de la forma del planeta que, digamos, quizás, ¿no? Algo como el Júpiter, ¿no? El Júpiter, ¿qué es Júpiter? El planeta más grande, ¿no? Y entonces, algo que podemos imaginar, imaginar utilizando las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Sobre estas cosas, sobre el universo, sobre... Bueno, algo que ya leímos en los libros, añadir, añadiendo, añadiendo los vídeos de YouTube, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, los programas de la tele, de la tele que hemos visto, a la escuela, etcétera, y entonces tenemos estas ideas, ¿vale? Como el cielo, de hecho, no tiene esta forma como un círculo, nada, pero porque podemos imaginar, ¿no? Que puede ser, ¿no? Puede ser como un esfírico, ¿no? El círculo esfírico, o como una bola, ¿no? Este cielo... Y entonces la mente, ¿no? Crea esta forma y podemos imaginar, ¿no? Podemos mirar. Pero, por supuesto, cuando otro, otro hombre ve este tipo de cielo, no puede ver, ¿no? Lo que podemos ver ahorita, ¿no? Entonces, esta diferencia. Pero, sí, entonces, como siempre, podemos explicar, podemos decir más, porque este tipo de cielo es algo que podemos ver, cómo podemos coger, ¿no? La forma bien, etcétera, ¿no? Entonces, podemos también, ¿no? Recordarnos estas historias sobre la música, que a veces, cuando la gente escucha, puede coger, ¿no? Y reconocer estas partes que... Como un demonio, ¿no? Como un demonio, dice, echa algo a nosotros que podemos coger, reconocer. Entonces, este tipo de la música de metal, etcétera, es muy malo y algo de demonio, ¿no? Este tipo de las ideas que ya hemos escuchado en muchos cuentos, ¿no? Sobre estos hombres que crean este tipo de la música. Entonces, no vamos a acercarnos, ¿no? Acercar, no vamos a acercar a estos hombres, ¿no? Porque vamos a estar más cerca con estos hombres. Y, por lo tanto, el demonio no viene tan bien, ¿no? Los demonios vienen también. Este tipo de la idea, ¿vale? Y, sin embargo, nosotros sabemos que... La manera para defender a nosotros contra el demonio es algo que... Nosotros ya tenemos, ¿no? Como las ideas de ciencia, las ideas de lógica, ¿no? Porque si tú no puedes... No puedes pensar bien, no puedes utilizar la mente, vas a crear estas historias, estos cuentos que en real no existen, ¿no? Es como los niños, ¿no? Que tienen la imaginación muy grande, muy... Pero sí, muy divertida, por supuesto, y maravillosa a veces. Pero estas ideas necesitamos investigar, por supuesto. Porque a veces hay la gente que dice algo que no podemos confiar, ¿no? Como él ha construido algo para que podamos tener miedos, etc., ¿no? Entonces necesitamos investigar y saber si él dice la verdad también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y, además, sí, esta idea de la verdad, otra vez, ¿no? Que mucha gente quería decir las mentiras porque ellos querían el dinero, por supuesto, ¿no? El dinero rápidamente que puede venir a ellos cuando hay estos hombres que tienen los problemas, como tienen miedos, ¿no? Porque esta idea de la ficción, la novela de la novela de señor Goodkind, ¿no? Terry Goodkind, ¿no? Que... Que... Convortea a la gente en su novela, en su... En su serie, de hecho, de la espada de la verdad, que los hombres, ¿no? Pueden confiar... Otro... Porque ellos tienen miedos, ¿no? Entonces ellos, de hecho, son estúpidos, ¿vale? Y podemos utilizar esta idea para que podemos coger algo de ellos, ¿no? Este tipo de... De la idea que yo sé que estos contrabandidos terroristas utilizan también, Y, por lo tanto, esta parte de la duda, ¿no? Que puede ser así o otro también y no puedes confiar en... 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 por sí mismo, ¿no? En tú... tus ideas mismas porque hay esta duda, ¿no? Quizás sea incorrecta, ¿no? su... tu idea, etcétera, ¿no? Porque, como siempre, podemos poner algo, ¿no? Como un poquito de... de esta mentira que puede existir dentro de la verdad, ¿no? Como una idea que podemos poner a este hombre para que él, poco a poco, va a tener esta mentira, ¿no? Esta mentira, ¿no? Que... hay la posibilidad, por supuesto, ¿no? Y... aunque muy poquito, poco a poco, puede cambiar... cambiarse... en... una cosa más grande, ¿no? y... luego... no va... este hombre no va a hacer nada, ¿no? Porque... él quería... quería... asegurar, ¿no? asegurar primero, ¿no? que... esta idea es... correcta... de hecho, ¿vale? Vale, muy bien. Después de nueve minutos, vamos a charlar siguiente sobre este nuevo vídeo de este señor Locomotovski que tiene esta historia cuando era más joven y... trabajaba en una empresa de Konami que... él tenía muchas vivencias que... de hecho, según él, no... no fueron muy... muy buenas, ¿no? Como él necesitaba... eh... necesitaba trabajar en esta empresa y... cuando... eh... compraba este... eh... moto, ¿no? motociclo luego buscaba que hay un hombre había un hombre que... eh... que... también, ¿no? eh... había robado su... su moto su motociclo porque en esta parte de la ciudad eh... estaba muy cerca del estadio, ¿no? del estadio que... mmm... en... algunos días tenían estos... eh... estos torneos de béisbol y... por lo tanto eh... porque los fans, ¿no? los aficionados eh... fueron muy ruidosos, etcétera y... hacían muchas cosas como pintar eh... los coches, ¿no? eh... el color rojo, etcétera porque... mmm... yo creo que... eh... su equipo, ¿no? eh... el equipo no podían ganar entonces ellos eh... estaban muy enfadados y... muy locos también y a veces había estos hombres que eh... mmm... bueno eh... robaban, ¿no? eh... algo como eh... el bicicleta ah, no es que el motociclo de señor Okomodewski y... mmm... también esta historia eh... es de verdad muy antes como 34 años eh... hace 34 años vale y por supuesto después de algunos años eh... es necesario que hay un cambio o una mejora ah... y mmm... entonces eh... nosotros sabemos también, ¿no? que en los años 90 el Japón tenía esta cosa, ¿no? esta idea de de bubble, ¿no? la economía de Japón eh... ya estaba en una situación que mucha gente eh... dijeron eh... fue el bubble, ¿no? el bubble porque... eh... no puede mejorar más, ¿no? eh... como... mmm... ya habían estado en la posición eh... más... eh... más... eh... más... más... que... que ellos podían eh... estar, ¿no? más... alta, ¿no? más alta que ellos podían estar eh... en esta época eh... y entonces eh... cuando eh... el señor eh... el primer ministerio eh... de Japón en estos eh... años de 2000 particularmente eh... después de más de 15 años la gente en Japón tenía mmm... este sentido de el contento ¿no? contento que mmm... podían eh... podían vivir sin muchos problemas eh... porque ya estaban en esta posición mejor, ¿no? mejor que antes por supuesto y más alta que antes también pero por lo tanto no pueden mejorar más ¿no? este problema y eh... eh... entonces eh... esta parte de mantener ¿no? porque ya estamos en esta posición y nosotros queremos eh... salir queremos mejorar más vamos a recibir más riesgos ¿no? entonces para que la mayoría podía eh... podía vivir bien necesitamos evitar evitar estos riesgos por supuesto ¿vale? y después de algunos años porque tenemos eh... esta situación de corona mucha gente también ¿no? eh... eh... se sentía que no estaban contentos ya eh... porque algo que eh... hacían ellos solo fue mmm... fue eh... ¿cuál es la palabra para esto? ¿no? como no vamos a gastar mucho vamos a ahorrar eh... aunque queremos salir a ir a otro lugar viajar etcétera si no es para el trabajo vamos a estar aquí en Japón y eh... y no podemos eh... no podemos eh... hacer cosas eh... divertidas mucho que podemos ver en otros países como los Estados Unidos pero también ¿no? porque a través de esta manera mucha gente en los Estados Unidos no tenía el dinero ¿no? hasta ahorita por supuesto eh... este tipo de la economía que ellos tenían hasta ahorita y en el caso de Japón eh... sin embargo ellos tenían eh... más estabilidad ¿vale? pero no es súper divertido ¿no? ellos hacen cosas trabajar etcétera pero es como muy aburrido ¿no? que la gente que vive ahí particularmente los extranjeros puede sentirse ¿no? como cada día vamos a ir a la oficina y volver a la casa y otra vez el siguiente día vamos a ir a la oficina volver a la casa y cuando el fin de semana viene vamos a estar con la familia y después el lunes viene otra vez y vamos a ir a la oficina y volver a la casa y este tipo del horario del horario entonces hay estos jóvenes que querían querían salir ¿no? pero porque no tenían la habilidad para hablar super bien la lengua inglesa algo que tenían solo fue los videojuegos vamos a ir a este tipo del mundo que hay estas chicas mujeres que es muy parecida con la gente en Europa en América etc podemos interactuar y ellos hablan en la lengua japonesa también ¿vale? y vamos a coger estos objetos estos materiales ingredientes para que podemos mejorar más ¿no? ingredientes como esta espada ¿no? puede ser mejor si nosotros tenemos este objeto ¿no? este tipo de la idea y podemos mejorar 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 dentro del mundo del videojuego ¿no? y vale esta idea y antes de parar quería decir algo también sobre este nuevo video de este Instituto Cervantes que tiene una entrevista con señora Laila Guerriero que es una argentina una autora de argentina que podemos escuchar su charla y algo que puedo puedo reconocer es la manera de hablar el acento ¿no? podemos por supuesto escuchar y utilizar para que nuestro acento nuestra manera de hablar también puede mejorar por supuesto ¿no? no es como un acento una manera de hablar de los amigos de México es un poco diferente pero me parece que es algo que podemos por supuesto utilizar para mejorar más ¿no? vale y bueno vamos a parar aquí muchísimas gracias como siempre a